Diez años han pasado desde que el presidente chino Xi Jinping visitó una de las construcciones más emblemáticas en Caracas como parte de la cooperación entre China y Venezuela de los años recientes. Se trata del sector chino en la ciudad socialista Tiuna, donde viven actualmente más de 4.500 familias en las 46 torres finalizadas de 51 que contempla el gran proyecto binacional que busca erradicar la pobreza en el país suramericano. Gladys Araque, una madre de cuatro hijos, sufrió el asesinato de su esposo en una zona de pobreza extrema en el occidente venezolano. Tiempo después, conoció a una nueva pareja, quien fue beneficiado con una vivienda en Ciudad Tiuna. Allí ahora residen ambos, dos de las hijas de Gladys, una nuera y sus nietos, quienes han podido encontrar calma y estabilidad en esta nueva comunidad. Pues sí, mucho apoyo por el gobierno chino y sí nos gustaría que siguieran apoyando, siguieran con estos beneficios que nos aportan. En total somos 10 personas, entre niños y adultos. De verdad que la gente es muy agradecida porque todos, todos aquí, de verdad que con estas construcciones de los chinos, mucha gente le ha cambiado su calidad de vida. Muchas personas, muchas personas, no solamente yo, también vienen de allá de los valles del Tui. La visita del presidente Xi Jinping hace 10 años, además de sellar el compromiso de la alianza social entre ambas naciones, con la construcción de esta comunidad, también marcó la vida de las familias fundadoras en Ciudad Tiuna. Muchos de ellos, quienes estrecharon la mano del mandatario chino en aquella reunión, lo consideran uno de los eventos más importantes en sus vidas. El hito más importante de toda mi vida, el obtener mi vivienda digna, soberana y mi sueño de vivir con mi familia acá, nunca lo voy a olvidar. Este urbanismo, este sector, nosotros lo llamamos los chinos y queremos que siempre sea así, porque fue con los hermanos chinos que nosotros pudimos obtener este sueño. Este gran proyecto de vivienda, un plan defendido y formulado por el presidente Hugo Chávez, como parte del programa Misión Vivienda, que fue implementado en el año 2011, ha logrado beneficiar a más de 5 millones de familias pobres en todo el país. Ha sido de gran envergadura porque a nivel estructural nos ha ayudado bastante para poder facilitarnos una mejor calidad de vida. Este, les ha dado más trabajo y más, mucho más empleo a la gente, porque dentro del mismo urbanismo, como le dije anteriormente, tenemos panaderías, tenemos locales, tenemos, aquí vienen los mismos maestros y dan clase a sus, a los alumnos, a las mismas personas que viven acá. El impacto de la comunidad Ciudad Tiuna en la vida de sus habitantes los impulsa a solicitar más construcciones similares que puedan beneficiar a otros como ellos y fortalezca aún más las relaciones chinas-venezolanas con miras a 50 años más de alianzas. En Caracas, Venezuela, Raíl Luján, CGTN en Español.